Bueno, la pregunta es muy básica ¿Sabes lo que es una gallina de ornato? ¿Sabes cuando te dicen que es una gallina de raza pura? O de raza como simplemente se conoce Pues bueno, vamos a tratar de describirlo en este video Una gallina de raza pura O una gallina de ornato como normalmente se le conoce Sigue siendo una gallina normal No hay que espantarnos, no hay que preocuparse Es una gallina la cual puedes consumir sus huevos La cual puedes consumir su carne Simplemente que en la actualidad en México Y en muchos países Se ha ido preservando esta tradición como un hobby ahora Y este hobby lo que implica es Que vamos a tener gallinas de diferentes razas Más de 2.600 que hay a nivel mundial Pero de una manera pura Por eso se llama gallinas de raza pura O gallinas de raza Porque estas gallinas no han sido cruzadas Con ninguna otra raza Si, se han permanecido Y están estandarizadas En un libro que se le llama El estándar Que hay varios El más común para nosotros en América Es el de la APA Y ahí dice Cómo debe tener la cresta Cómo debe tener el color de pluma El color de piel Si tiene plumas en las patas Si no El ojo como es Etcétera, etcétera Te dice exactamente Cómo va a ser el fenotipo de esa raza Entonces, a esto es lo que se le llama El hobby de la gallina de raza Si, y bueno Hay muchísima raza como decimos Hay una gran variedad Vamos a hacer un recorrido rápido Aquí tenemos una raza cochin Tenemos una raza faveroles Si, susen Y bueno, hay infinidad Más de 2.600 Aparte de que puedes consumir su carne y su huevo Bueno, tiene otras dos funciones Una que es la de mascota Si, y la otra que es la de exhibición Y todavía yo le agrego una más Que es la de terapia Así como hay equinoterapia Pues bueno, no existe el término Pero llamémosle gallinoterapia Por decirlo así Pero está comprobado por mí Y por otras personas que le he dicho que lo hagan Que si tú te sientas a observar a las gallinas Realmente te relajan Si, entonces tenemos estas funciones En las gallinas de ornato O las gallinas de raza pura Huevo, carne Pues, exposiciones Si, mascotas Y terapia Ahí está un pequeño detalle Falta mucho que describir Y lo vamos a ir descubriendo poco a poco Tu amigo, El Gallo Que le pi satisfying Ya, 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 ya Y o cuál Te quien hayan Y lo vamos a ir explic toim